La Secretaría de la Defensa Nacional informó que desplegó 535 elementos para combatir los incendios forestales que se registraron del 16 al 22 de mayo, por lo que se activó el Plan DN-3E en su fase de auxilio. Los elementos realizaron labores de combate a incendios empleando herramientas de mano para la elaboración de brechas cortafuego, alcanzando el 100% de sufocación en los incendios de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Veracruz y Zacatecas, y un avance del 30% en Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. El fuego consumió más de 20.340 hectáreas de vegetación, ocasionando diversos daños en la flora, por lo que el personal militar trabajó de manera coordinada con Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría del Medio Ambiente y autoridades estatales, para lograr el restablecimiento de las zonas afectadas.